Mañana es una oportunidad para justamente devolver lo que se merece la afición y también para nosotros, porque necesitamos sumar mañana. Esto es sí o sí. Nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero sabemos que mañana tenemos que pensar que el partido es muy importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal!